Revalorización de alledos a través del desarrollo de nuevos productos de madera. Los alledos del norte de la península ibérica han sido históricamente una fuente de riqueza en zonas rurales. Tradicionalmente, su madera ha sido aprovechada de forma sostenible para diferentes usos, como carbón o leñas, siendo muy valorada para evanistería y carpintería por su tono claro y homogéneo. Aunque, desafortunadamente, solo los troncos de mejores dimensiones y calidades son valorados para tales usos. Este hecho, unido al abandono en el siglo XX de ciertos destinos de la madera de Haya, como determinados muebles y el uso para traviesas de ferrocarril, supone que muchos de los alledos, que no son de una calidad óptima, se dejan de aprovechar, dando lugar a alledos excesivamente densos y degradados, cuyo único rendimiento comercial actual es el mercado de la leña con bajo valor añadido y que deja poca riqueza en las zonas rurales. A través del grupo operativo Fagus, se ha realizado una serie de estudios para poner en valor estos alledos de calidades intermedias y bajas. Para ello, se ha establecido una red de parcelas en campo, donde una selección de árboles ha sido medida y posteriormente cortada. Después, los ejemplares se han llevado a aserraderos, donde se han cubicado y aserrado para la obtención de tablas y tablones. Cada tablón se ha clasificado para dos usos. Uso estético, destinado a productos como evanistería, muebles, suelos y uso estructural, destinado a estructuras de edificios como vigas y pilares, o la fabricación de productos tecnológicos de madera para la construcción, como la madera laminada encolada. Todo el proceso cuenta con trazabilidad garantizada para cada tronco, árbol y parcela, así que se conoce con exactitud el porcentaje de cada uno de los usos, permitiendo saber el potencial de los productos obtenidos en los diferentes alledos. Por último, parte de esas piezas se han llevado a laboratorios especializados en madera, donde se han ensayado a flexión hasta su rotura. Con estos ensayos, se obtienen herramientas de clasificación de la resistencia estructural para la madera de haya. Clasificación visual Es un procedimiento mediante el cual un operario, midiendo ciertas singularidades de la madera, como sus nudos, asigna una resistencia a la pieza. Clase resistente Clasificación mecánica Es un procedimiento que mide la frecuencia de vibración de una pieza de madera a través de una máquina, determinando su clase resistente para empleo en estructuras de madera. Estas dos herramientas permiten que la madera de haya pueda llevar el marcado CE, requisito imprescindible para que la madera se pueda colocar en estructuras de edificios, y también permiten a arquitectos y calculistas conocer la resistencia del material para poder dimensionar diferentes estructuras de edificios o puentes. Además, algunos de los troncos se seleccionan para obtención de chapa de 3 milímetros de espesor, que se encola y prensa para obtener madera microlaminada, LVL, producto de altas prestaciones mecánicas. Los estudios demuestran que la madera de haya presenta excelentes propiedades mecánicas para su empleo en estructuras. El desarrollo de estos estudios dota de herramientas para valorizar estos alledos de calidad intermedia, que actualmente tienen poco valor añadido, lo que permitirá aumentar la riqueza en estas zonas rurales, así como mejorar la gestión y selvicultura de estos bosques, siempre con la premisa de sostenibilidad. Gracias.